Tien kilos de liraguita, un peluco que no sirva a idiota Otro y dos lleva el revador, un cachete afilado, es por que tanto al estajo hay dios Otro ya que es el revador, es que ya no hay imaginación, al resto igual lleva color Si alguien ponga la televisión, sé de uno que lo hace mejor Aunque parezca algo extraño, por fin alguien ha hecho caso a idiota Regresar a la dimensión Una caja de cerillas, una bomber en piscina y dios Ya no verán la conclusión Desde ya no hay imaginación, al resto igual lleva color Que alguien ponga la televisión, sé de uno que lo hace mejor Una caja de cerillas, una bomber en piscina y dios Ya no verán la conclusión Ya no verán la conclusión Desde ya no hay imaginación, al resto igual lleva color Que alguien ponga la televisión Que alguien ponga la televisión, sé de uno que lo hace mejor La conversación Desde ya no hay imaginación Desde ya no hay imaginación Desde ya no hay imaginación Como si lo hace mejor Gracias por ver el video